Hola amigos, los saluda Julio Aguilar Martínez de Piura, la ciudad de Terreno Calor. Hoy día vamos a visitar nuevamente en Lancones las chorreras de Casitas, en el distrito de Lancones, Suyana. Para llegar a la chorrera, en auto se puede llegar en unas dos horas, aproximadamente. Hasta Lancones la carretera está asfaltada, luego hay que ingresar a la zona en camino rural, que dura unos 45 minutos. Llegar a la chorrera demanda bajar hacia el cañón durante unos 10 a 15 minutos. Las aguas de la quebrada de pilares adquiere un color azul y verde. Este hilo de agua surca por un pequeño cañón para formar lagunas e incluso en pendiente tiene cierta fuerza, pero nunca deja de discurrir. No hay quien resista a darse un clavado en las pozas de agua cristalina que tienen hasta 3 metros de profundidad. Refrescarse en sus aguas es una maravillosa experiencia que poco a poco está atrayendo a turistas de muchos lugares, apreciándose a chicas muy guapas disfrutando de sus aguas. ¡Saludos paisanos! ¡Saludos amigos de Lancones! ¡Viva Piura, la ciudad del eterno calor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!